Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 24 de agosto, pero en distintos años de su historia. En una fecha como hoy de 1865, el comisario de San Nicolás de los Ranchos informa a la Prefectura Superior del Departamento de Puebla que se estaba abriendo el nuevo camino para México por Calpan para unirse al de Huotzingo y Texmelucan. En 1926, el bloque agrarista del Congreso del Estado se dividió. Entre los miembros que se separaron estaba Álvaro Lechuga Cabrera argumentando que la atmósfera en el campo era desfavorable para el agrarismo. Este personaje, posteriormente, sería alcalde de San Martín Texmelucan hasta en dos ocasiones. En 1935, luego de los hechos sangrientos del 18 de agosto donde elementos cromianos dieran muerte a elementos de la FROC llegaron a Texmelucan Blas Chumacero del Consejo Nacional de la Confederación General de Obreros Campesinos y el Procurador de Justicia del Estado de Puebla a fin de hacer valer la justicia. Y en 1973, intenso temblor de tierra causó temor entre los habitantes de la región. Se reportaron caídas de tejas de los techos de las casas. Esto pasó en San Martín Texmelucan, un 24 de agosto, en distintos años de su historia. ¡Gracias!